A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una satisfacción recomenzar o continuar nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta ocasión, no tenemos invitados, vamos a aprovechar esta oportunidad para insistir sobre los aspectos más importantes de nuestra propuesta en relación al Sistema Nacional de Salud, al Sistema Nacional Anticorrupción y al Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible, tres sistemas íntimamente interrelacionados y que tienen que ver con el desarrollo armónico del país y que permiten, con su ejecución, hacer posible del Ecuador un país de bienestar con honestidad. Lo primero, y que lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo cuantas veces sea necesario, el Sistema Nacional de Salud Intercultural Financiado que tiene, como ustedes ya conocen, diez componentes. Uno referido a la filosofía del sistema, es decir, pensamos en el mundo y actuamos desde lo local, desde la parroquia, desde el cantón, desde la provincia, desde el Ecuador para el mundo. Pero, fundamentalmente, partimos de la comunidad organizada. Esto es lo que hace posible un sistema, hará posible un sistema de salud integral y de cobertura universal. Luego nos referimos a los principios de integralidad, de solidaridad, universalidad. Luego, al marco constitucional, al marco legal. Y en esta oportunidad tenemos que tomar en cuenta que se ha hecho mucho, o se ha tratado de hacer mucho, por darle un marco legal a la salud pública. Sin embargo, esto no ha sido posible, por diferentes razones. El último Código Orgánico de Salud resultó un fiasco. Realmente era un mamotreto concebido sobre la base, pues, de una constitución como la de 2008, que básicamente servía y sirve para glorificar a los primeros mandatarios y convertirlos prácticamente en dictadores, antes que en servidores de la comunidad. El modelo oficial de salud. A propósito de la pandemia, nosotros hemos podido constatar que este sistema que ha existido en el país ha quedado corto. Se ha desnudado en toda su dimensión. Hemos visto con amargura, realmente, la cantidad de patología, cantidad de muerte y desesperanza que ha cundido en todo el país. El modelo de salud popular. Ahí siempre hemos puesto énfasis en la organización y participación de la comunidad. A todo nivel, partiendo desde lo local, llegando a lo general. En una interrelación entre el Estado, la sociedad civil y también la empresa comunitaria y la empresa privada. Es decir, juntando estos aspectos, es posible entender un sistema nacional de salud para todos los ecuatorianos. Un paquete de servicios, a propósito, un paquete de servicios que comienza con una política sexual y reproductiva. En este sentido, felicitamos lo que ha ocurrido nada más ayer. La Corte Constitucional ha dictaminado la validez de un planteamiento por demás justo que estaba haciendo la sociedad ecuatoriana. La despenalización del aborto por violación. Felicitaciones a quienes hacen la Corte Constitucional del Ecuador. Después tenemos el paquete de servicios, ¿no es cierto?, fundamentalmente, con políticas de nutrición y políticas de fomento, protección y, por supuesto, de reparación de la salud. Instrumentos para la acción del modelo de gestión que estamos proponiendo a la comunidad y que seguramente va a tener oídos receptivos en un nuevo gobierno presidido por el señor Lazo y el señor Borrero. Los instrumentos para la acción, los instrumentos para la acción, el modelo de gestión particularmente, tiene que ver con la planificación. Las cosas primero tienen que planificarse, tienen que programarse, tienen que diseñarse, luego ejecutarse con eficiencia, eficacia, luego controlar. controlar que lo planificado y lo ejecutado se hayan hecho conforme a lo previsto y luego hacer una revisión para completar el círculo virtuoso del mejoramiento continuo. Este es el modelo de gestión que estamos proponiendo y que, insisto, seguramente va a tener oídos receptivos en el nuevo gobierno que se posiciona el 24 de mayo próximo. Los recursos económicos. Tenemos entendido que esto es un problema crucial. Ustedes también lo van a entender, ¿no es cierto? Los recursos económicos faltan en el país, pero faltan fundamentalmente porque no han sido administrados adecuadamente. Han sido, en buena parte, despilfarrados y, en otros casos, por qué no decirlo, con todas las palabras, robados, atracados. Con los recursos que tiene el Ministerio de Salud Pública en este momento y los que tiene el Seguro Social, es posible construir un Sistema Nacional de Salud de Cobertura Universal bien administrado, sin que se sustraigan del Sistema de Salud los recursos económicos. Con talento humano perfectamente preparado y adaptado especialmente para servir de nexo, digo yo, entre la comunidad y el Sistema Oficial de Salud. Yo creo que en este país es absolutamente necesario pensar en una reingeniería de todo, pero particularmente de la formación de recursos humanos en salud. Luego tenemos otro aspecto importantísimo que tiene que ver con los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Los 17 objetivos del desarrollo sostenible fueron respaldados por el país y por 193 países en el mundo. Nosotros tenemos la obligación de tenerlo en cuenta y, más allá de eso, cumplir con nuestras obligaciones a nivel internacional. Esto nos permitiría crecer económicamente, obviamente, ser equitativos socialmente y, al mismo tiempo, proteger la naturaleza en términos intergeneracionales. Esto último tiene que ver con el concepto fundamental de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica. Es decir, tener salud a través de una relación armónica con el ambiente y la naturaleza. En este sentido, hay mucho que hacer y están bien recogidas en el programa de acción del gobierno que se posiciona el 24 de mayo, estos aspectos que dicen relación a la protección del ambiente para hacer posible una salud en armonía con la naturaleza. Y, finalmente, las nuevas instituciones que tienen que surgir de este nuevo modelo de salud. Me refiero al Ministerio de Salud Pública, que debe ser fundamentalmente normativo y un seguro social fundamentalmente operativo. Las dos instituciones juntas pueden convocar a otras públicas y privadas para hacer posible el Consejo Nacional de Salud como autoridad colectiva nacional. Ya no será una sola persona la que decida sobre la salud en el Ecuador, sino que será un conjunto de personalidades que representen a las diferentes instituciones públicas y privadas las que tomen las decisiones más importantes en materia de salud. Y, bueno, paralelamente a esto, fíjense las virtudes que tiene el Sistema Nacional de Salud así concebido. Se ha generado el Sistema Nacional Anticorrupción, Organización y Participación Social, cuyas siglas son SINAOPAS. Esto lo hemos desarrollado de tal manera que sea congruente con el Sistema Nacional de Salud. Nosotros pensamos que en todos los diez pasos es necesario tener paralelamente un sistema que nos permita controlar lo que se está haciendo en materia de salud. Y tenemos naturalmente la filosofía, los principios, el modelo de gestión, la tecnología informática, el financiamiento, el marco constitucional, el modelo oficial, el modelo ciudadano, el paquete de servicios y también la sociedad civil organizada para hacer posible este poder ciudadano de control del poder público. Y, finalmente, nosotros les habíamos anunciado que vamos a comentar también, en forma muy sintética, el modelo de sociedad que queremos para el Ecuador. Y que yo entiendo va a ser, insisto, recogido por el nuevo gobierno. El Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible, al que me refería hace unos instantes y que básicamente tiene que ver con una filosofía, con principios y políticas, con un marco constitucional. Y aquí un aspecto importantísimo, crucial, diría yo. La Constitución de 2008 prácticamente fue hecha a la medida del presidente de entonces, Correa. Porque todas las leyes que se derivaron de esa Constitución no hacen sino consagrar a una especie de dictador como presidente y en los diferentes ministerios se establece una especie de dictador suelos. Es decir, predomina lo discrecional. La ley desaparece como por encanto. Solamente existen los reglamentos y tienen que ver de cómo ha dormido, ¿no es cierto?, el primer mandatario o cómo se ha levantado el primer mandatario después de haber mal dormido y cómo se han levantado los funcionarios, ¿no es cierto?, para que dicten un reglamento y decidan por sobre la ley lo que se debe hacer en el país. Hay absoluta necesidad de pensar en sustituir esa Constitución de 2008 y reemplazarla por la de 1998, que es democrática y hará posible tanto el Sistema Nacional de Salud, cuanto el Sistema Nacional Anticorrupción y también el Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible. Una matriz productiva, una matriz productiva nueva, ¿no es cierto?, que tenga en cuenta los adelantos de la ciencia, los adelantos en todo ámbito para que sea posible un Ecuador de bienestar con honestidad. Tenemos que tener en cuenta los sectores productivos y de servicios, la energía, la educación, la salud, por supuesto, la ciencia y la tecnología, la agroecología, los hidrocarburos, la metalurgia, el turismo. Tenemos que tener estrategias, un modelo productivo, un modelo de gestión, el financiamiento adecuado, lucha contra la pobreza material y espiritual, todas las nuevas instituciones que tendrán que surgir de este nuevo modelo de desarrollo, SINADES. En definitiva, lo hemos concebido como un producto social resultante de una armónica relación con la naturaleza y el medio ambiente. Finalmente, nos vamos a referir a algo que estaba previsto para este día y se refiere a un asunto crucial, ciertamente, en materia de salud pública. Iniciamos la pandemia hace un año con el concepto de contención, es decir, diagnóstico, control y aislamiento de los pacientes. Esto se desbordó. El sistema de salud no soportó la carga de enfermos y las unidades de cuidados intensivos de pronto se convirtieron en antesalas de la muerte. No solamente en el Ecuador, en el mundo entero. Se estima que el 80% de las personas que llegan a cuidados intensivos mueren, desafortunadamente. Luego, vemos una especie de competencia entre la ciencia y la comunidad, entre la evidencia científica y la evidencia empírica. ¿De qué se trata esto? El doctor Fauci, la primera autoridad de salud en el gobierno del señor Trump y ahora del señor Biden en Estados Unidos, dijo, ya tenemos la cura con el REN de Sivir. Ya tenemos la cura para la COVID. Esta cura era el REN de Sivir, un antiviral, muy costoso. El tratamiento era de 3.000 dólares. Y solamente se lo mantuvo en el mercado seis meses. Después, se lo retiró porque había efectos colaterales indeseables, sobre todo a nivel hepático. De otra parte, vemos en la práctica, ¿no es cierto?, que la gente está tomando un medicamento que normalmente se utilizaba en veterinaria, ivermectina. Ivermectina en veterinaria se utiliza 500 miligramos. Como antiparasitario en las personas se utilizan 6 miligramos. Cada 15 días con 50 centavos podría las personas bajar sustancialmente la carga viral y ser también una alternativa práctica para contener a la COVID. Nosotros no quisiéramos abundar en este aspecto. Teníamos que abordar este tema con una persona que, además de ser un médico clínico muy reputado, tiene una gran experiencia en administración, en la seguridad social. De hecho, fue director del Seguro Social. Un crítico muy atinado, muy bien informado respecto de lo que está ocurriendo en las unidades de cuidados intensivos en el Ecuador. Me refiero al doctor Jan Rad Antón. Con él seguramente vamos a tener la oportunidad de conversar muy detenidamente este tema. Lo cierto es que el modelo de salud en su conjunto ha sido desbordado. Estamos, después de un año, en una segunda fase de la epidemia, más dura, tal vez, que la primera fase. Hay enfermos y hay, penosamente, gente que muere en los hospitales y no tenemos la solución salvadora. De todas maneras, hay una esperanza, hay una esperanza y muy bien fundamental. En este momento, las vacunas, seis o siete vacunas contratadas por el gobierno, harán posible que, a partir del 24 de mayo, los ecuatorianos podamos ser vacunados. Se han contratado ya 20 millones de dosis y seguramente el nuevo gobierno organizará mejor que ahora el plan de vacunación. En este momento hay muchas críticas. A mucha gente, seguramente como yo, que tenemos 73 años, se le ha comunicado al menos una media docena de veces que va a ser vacunado, pero nunca llega la notificación. Esto lo dejamos como reclamo al gobierno que se va, que ha tenido uno que otro acierto, pero desgraciadamente en el balance no ha dado la tacha. Nos despedimos de ustedes con esta crítica realmente que nos tiene preocupados a todos los ecuatorianos, más a las personas que ya frisamos los 73 años. Pero vamos a resistir seguramente. Bien, esto es todo y les agradecemos por su atención. Esperamos tenerlos en nuestro programa para conversar, como ya decía, con el Dr. Jean Rath sobre lo que está ocurriendo en materia de cuidados intensivos en el Ecuador. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tele Sucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica